El nuevo Hyundai Santa Fe presenta un nuevo diseño robusto pero sofisticado, con importantes innovaciones en la propulsión gracias a sus motores híbridos de última generación. El Santa Fe será el primer vehículo de Hyundai en Europa en utilizar la nueva plataforma de vehículos de tercera generación de la compañía, lo que dará como resultado un mejor rendimiento, eficiencia y seguridad. El nuevo diseño exterior del Santa Fe hace una declaración única en el segmento SUV, combinando presencia imponente. El llamativo diseño frontal destaca por su forma distintiva de rejilla ancha que abarca las unidades principales de los faros. Las luces LED diurnas DRL, únicas y llamativas en forma de T, crean un gráfico distintivo inconfundible y también revelan la señal de giro como una función dual. En el paragolpes inferior, la placa de deslizamiento robusta abraza la entrada de aire inferior, formando una abrazadera y apoyando visualmente la arquitectura de la rejilla principal. Para completar la poderosa presencia de la parte delantera, las esquinas están combinadas por entradas aerodinámicas orientadas verticalmente que mejoran la eficiencia del flujo de aire y fortalecen la impresión vertical y robusta. Los revestimientos del arco de rueda más anchos y los nuevos diseños de llantas de aleación, incluida una opción de 20 pulgadas, refuerzan el fuerte carácter del nuevo Santa Fe. En la parte posterior, el nuevo diseño de luz con gráficos estirados horizontalmente refuerza visualmente el ancho de la carrocería, además se ha agregado una banda reflectora roja para conectar las luces traseras. Para lograr armonía y refinamiento, los diseñadores dieron forma a la fastia del paragolpes trasero, con un enfoque en lograr un diseño de la parte trasera más tranquilo y sofisticado. Esto subraya la postura amplia y la fuerza del vehículo. El nuevo interior del Santa Fe ahora ofrece más espacio, comodidad y conveniencia en comparación con el modelo anterior, y lleva al vehículo a un nuevo nivel de lujo con cada componente, terminado en materiales premium de tacto suave. Cuenta con un nuevo diseño del tablero inferior, una consola central rediseñada y una nueva pantalla táctil AVN de 10,25 pulgadas. También en forma opcional puede tener un cuadro de instrumentos digital. La nueva consola central, flotante con botones de cambio por cable, está conectada al crash pad en una curva suave. Por primera vez el nuevo Santa Fe viene con un selector de modo de terreno, una rueda de control ubicada en la consola central para cambiar convenientemente entre diferentes modos de manejo. El nuevo Santa Fe es el primer Hyundai en Europa en salir a la venta con los nuevos sistemas de propulsión, híbrido e híbrido enchufable. En el futuro cercano se dará a conocer más información sobre la nueva línea de trenes de potencia del nuevo Santa Fe. La estabilidad del vehículo se ve reforzada por la posición baja de los equipos pesados dentro de la nueva plataforma, lo que reduce el peso y disminuye el centro de gravedad. La aerodinámica también se ha mejorado para que la resistencia del aire se minimice para ofrecer una excelente eficiencia de combustible, potencia y rendimiento de conducción. Los puntos fijos para los brazos de dirección se han colocado más cerca del centro de las ruedas delanteras, lo que permite un manejo más ágil. Mientras tanto, el rendimiento del ruido, la vibración y la dureza se mejoran a través de sistemas reforzados de absorción de sonido en partes sensibles a la vibración. La nueva plataforma también trae consigo mejoras significativas en la seguridad de colisión, gracias a las mejoras en ingeniería. El nuevo Santa Fe 2021 estará disponible en Europa a partir de septiembre de 2020. expediente. ¡Suscríbete al canal!